Música Me viene hasta la muestra de los alumnos del Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada. Bueno, ellos están viviendo su gran momento porque están mostrando todo lo que vienen aprendiendo desde el principio de año. Música La muestra se está realizando en la Fundación Copaita que queda en la Casa de Suspiriantes de llegar a la web. Como vengan a estar en el fondo, en este momento los alumnos de robótica, que son los más chiquitos, están haciendo sus demostraciones. Música Música En el piso de arriba, en el segundo, están los chicos que hacen su trabajo de frente y ahí están haciendo todas sus exposiciones. Así que están a tiempo para venir a conocer su trabajo porque la muestra va a ser habilitada dentro de todo el día y es con entrada libre y gratuita. Música Música Música